Hola amigos, un nuevo episodio de Aquí Contra Cultura. Un episodio muy importante y muy especial porque hoy día ha sido tomado, ayer fue tomado detenido Tommy Robinson, que es un activista, periodista independiente inglés de la ciudad de Luton. Ha sido perseguido durante muchos años por exponer las redes de pedofilia por exponer el abuso a los niños, por exponer las bandas de violadores inmigrantes, etc. Y esto el gobierno británico no se lo ha perdonado, haciéndolo padecer distintas penas de prisión, poniendo su vida en riesgo, poniéndolo en cárcel junto a los grupos terroristas musulmanes, que durante bastantes años han amenazado contra su vida y prácticamente está con nosotros aún de milagro. Ese es Tommy Robinson, un héroe inglés que rescata las tradiciones antiguas de su país, de cuando su país fue un ejemplo para la construcción democrática, fue un ejemplo para la ilustración, fue un ejemplo de valentía, un ejemplo de inventiva, de orden, de tradición, etc. Como lo son los valores más profundos del antiguo Reino Unido. Y hoy día todo esto se enfrenta a una disyuntiva tremenda, porque Tommy Robinson ha sido encarcelado solamente por denunciar estas bandas de violadores, ya que esto no está permitido, no está permitido ir en contra de la agenda, en contra de la agenda de inmigración masiva. Toda la gente que habla en contra de la inmigración masiva o expone cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de esto, es gente que sufre y está sufriendo persecución, como en el caso de Tommy Robinson, allá en Inglaterra. Mucha gente del país se ha levantado indignada, no entendiendo como un país en pleno siglo XXI, un país democrático, en pleno supuestamente democrático, vamos a decir, la ilusión de la democracia, que nos quieren hacerse creer. Este supuesto país democrático lo ha tomado detenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Es algo absolutamente intolerable. Tommy Robinson es uno de los primeros, por lo menos el que va a hacer más eco. Y esto está pasando en todo el mundo. Los últimos videos que hemos hecho aquí en Contra Cultura hemos visto cómo la libertad de expresión está bajo ataque. Estamos viendo que múltiples canales de YouTube están bajo ataque. Estamos viendo que múltiples personajes de distintas partes del mundo están bajo ataque por hacer uso de su libertad de expresión. Inglaterra, del Reino Unido, se enfrenta hoy día a una disyuntiva tremenda. Ha salido gente a apoyar a Tommy Robinson. Ha habido gente apoyándolo en Alemania. Ha habido gente apoyándolo en las calles, digo. Se han hecho manifestaciones en las calles para exigir su liberación inmediata. En Australia también. En distintas ciudades del Reino Unido. La gente está cansada. La gente se aburrió. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en Inglaterra. La gente se aburrió de que pasen por encima de sus derechos. De que cuarten la libertad de expresión de otras personas. De que pisoteen la democracia en nombre de la falacia. En nombre de la tiranía. Porque en el fondo, estos gobiernos tiranos... Hoy día el pueblo tiene miedo. Y cuando el pueblo tiene miedo es porque en el gobierno hay tiranía. Cuando el pueblo teme a sus gobernantes es porque sus gobernantes son tiranos. Y nuestros gobernantes hoy en día dan susto. Eso es lo que dan. Son espectros que dan susto. No es gente normal. No parecen gente normal. Parecen psicópatas. Que viven completamente aislados de la realidad. Sin entender que tarde o temprano esto se les va a escapar de las manos. En Inglaterra se ha levantado mucha gente. En Inglaterra y en el mundo se está levantando por el caso de Tommy Robinson. Que es un caso absolutamente emblemático. Para entender lo que está pasando. Toda la gente que se opone a esta agenda satánica de importar gente para desestabilizar los países. Que contribuyen a violaciones. Que contribuyen a... ¿Cómo se llama? A mermar la calidad de vida. De las personas. Mermar su capacidad de sentir seguridad cuando transitan en las calles. Y que es completamente... Y eso es lo más... Lo más hipócrita que todo esto. Que las que más sufren con esto son las mujeres. Porque son las mujeres las que tienen miedo a salir a la calle porque son violadas por bandas. Por bandas de inmigrantes en Europa. Y eso es lo que está pasando. Específicamente los musulmanes. Específicamente los musulmanes. Entonces no podía no dejar de hacer un video en homenaje a este tremendo Tommy Robinson. Y esperando... Esperando que quede pronto en libertad. Que cada día más gente seamos los que nos levantamos en contra de esta tiranía fascista. Que pretende ejercer un gobierno totalitario. La pesadilla de Orwell en la tierra. Estamos contigo Tommy Robinson. Y cada vez somos más los que nos estamos parando. Cada vez somos más los que nos estamos dando cuenta. Yo sé que muchos compatriotas míos también van a estar con Tommy Robinson. Porque como dice el hashtag ahora todos somos Tommy Robinson. Hoy día es él. Mañana podré ser yo. Mañana podrás ser tú. Es tiempo de defender nuestros derechos. Y si nuestros gobiernos realmente están con esa fachada democrática bueno, les vamos a exigir que hagan respetar la democracia. Así que libertad para Tommy Robinson. Compartan, denle me gusta y como siempre nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.